Chicos, primero que nada, un gusto tenerlos acá. Bueno, lo que son las ventas de lo que son televisores, en este momento, en esta época, que tenemos lo que es ya el mundial, aproximándose en unos meses, es furor ya lo que es tele, todas las pulgadas, no se salva ninguna, 32, 50, 55, 65. Como te digo, este mes es potencial con el tema de la venta de los televisores, tenemos buenas ventas, ya sea acá o en cualquiera de nuestras sucursales. Bueno, lo que más sale acá, lo que más, el boom de acá es el crédito de la casa. El crédito de la casa lo solicitás solamente con el DNI. Vení, elegí el televisor que querás, si estás apto para el crédito, te lo llevás hasta en 12, 18 cuotas. ¿Alguna pulgada en especial que pidan cuando vienen a preguntar? Todos vienen y buscan pulgadas de los 50 pulgadas para arriba, la mayoría, la mayoría viene y busca pulgadas grandes. ¿Con alguna característica especial además de la pulgada? Ultra HD, 4K, Smart TV, sistema Android de mínimo. Todos, en otros locales también nos decían lo mismo, el sistema Android y de 50 para arriba es lo que más piden. Exacto, es lo que más sale. Ahora la gente por ahí con el de 32, de 40 pulgadas no se conforma, ya les queda chico parece. Así que, sí, bueno, como te digo, son las pulgadas que más salen. Tenemos casi todas las marcas, todos los precios, accesibles, no accesibles, como gusten. ¿Cuándo empezaron las ventas exclusivamente por el tema del Mundial? ¿Desde hace mucho, desde ahora? Y sinceramente nosotros, gracias a Dios, no hemos parado con la venta de televisores, hemos tenido una continuidad constante, por así decirte. ¿Ahora, digamos, hay más consultas? Muchas más consultas, sí. A las que teníamos, sí, nunca paró la venta, nunca se mermó, gracias a Dios. El televisor de 50 pulgadas o 55 con Android TV, que es el que más se pide, ¿en qué precios está? ¿Cuál es el más barato y el más caro? Un precio promedio alrededor de 215 mil pesos aproximadamente. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.